Antes de comenzar a programar java deberíamos preparar el ambiente de trabajo así que vamos a descargar este ambiente de trabajo hay muchos que utilizan eclipse pero la verdad ya no conviene porque eclipse está quedando obsoleto, lo están descontinuando así que vamos a descargar la versión gratuita también se puede trabajar con android studio para programar en java pero en esta ocasión vamos a preparar este ambiente igualmente finalizando voy a mostrarles como utilizar android studio para programar en java a modo de demostración y aquí resta esperar que termine la descarga el registro aparentemente es opcional recordemos buscar esto en google va a ser el primer link y la parte donde dice community lo que sería la versión gratuita ahora deberíamos esperar a que termine de descargar seguimos con la instalación de este ambiente de desarrollo el intelij no se como se pronunciara bueno acá elijan según el sistema operativo que tengan si es de 32 o de 64 calculo que la mayoría ya se maneja con 64 bits y si elegimos esto va a asociarnos todos los archivos de java que tengamos para utilizarlos con esta en este ambiente de desarrollo en mi caso no lo voy a seleccionar pero es opcional ok ok acá vamos a elegir la opción de abajo porque es la primera vez que lo instalamos si lo habían instalado previamente en su computadora y después lo desinstalaron y quieren recuperar las configuraciones que habían hecho inicialmente en ese programa seleccionan la opción de arriba pero como esta es la primera vez vamos a la opción de abajo lo que tenemos que hacer acá es fingir que lo estamos leyendo voy a elegir el ambiente negro para variar siempre utilizo el principal el más claro voy a activar el de android por si las dudas y tal vez esto calculo que si en algún momento necesitaríamos algunos de estos otros vamos a poder habilitarlos fácilmente así que no se hagan demasiado problema en seleccionar o no los restantes básicamente seleccionen lo que quieran ignoramos esto vamos a probar crear un proyecto nuevo y vamos a hacer un programa muy muy simple y vamos acontar El JDK, vamos a buscarlo, el JDK ya lo tendrían instalado previamente si tienen funcionando el Android Studio o si previamente habían trabajado con Eclipse o con alguna otra plataforma que utilice Java. Simplemente tienen que ir a la ubicación de la instalación, copiar y pegarla. Se parece bastante al Android Studio con la salvedad de la elección de colores. ¡Gracias! Vamos a hacer un código muy simple. ¡Gracias! 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 Parece que no hay ningún error. Vamos a guardarlo. Y habiendo ya comprobado que funciona bien el ambiente de desarrollo, ya podemos comenzar a programar en Java. ¡Gracias! ¡Gracias!